qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es ansen ha metido un baluarte nuevo y quiero probarlo así que vamos a ir directamente para allá y antes voy a explicar una pequeña cosa que escuché hace poco y es el sistema de loteo como lo tienen puesto los desarrolladores vale los desarrolladores han pensado en un sistema de de suerte vale de suerte pero que es de un tiempo limitado me explico los desarrolladores como no quieren que los jugadores se se tochen tan rápido sabe que no consiguen las cosas tan rápido han puesto un mecanismo el cual durante las tres primeras partidas es cuando tú consigues el máximo luz que vas a conseguir vale o sea que el máximo de probar probabilidades de conseguir un legendario o un épico va a ser en las tres primeras partidas vale yo siempre hago baluarte y la verdad es que funciona vale funciona vamos habrá sido casualidad o no pero ha habido un grupo de chicos americanos creo que ha sido el cual lo ha probado bastante a fondo y resulta de que sí de que las tres primeras partidas es cuando te suelta el máximo luz que te va a soltar el juego y después de esas tres primeras partidas hay que esperar unas tres o cuatro horas vale para que se reinicie ese ese luz yo la verdad es que lo he estado probando y me han salido bastantes bastantes legendarias vale vamos a ir a la fragua a ver se ha quedado estopillado que pasa ahora bien yo tengo ya mi mi alabarda la tengo ya con varias legendarias tengo armas legendarias bastantes como podéis ver pero tengo puesta una épica por la simple razón de los stats vale los stats que me da esta son 50 por ciento más de escudo y 80 por ciento más de blindaje vale el radio de paquetes no sé lo que significa todavía y más cinco de daño ácido el daño ácido es lo que hace que los combos entren mucho más rápido de acuerdo y lo que más me está molestando un poco en el tema de de legendarias es que la mayoría de las veces me tocan armas y son armas repetidas como podéis ver tengo dos repetidas tres repetidas tres repetidas vale y me gustaría que me tocase rifle de francotirador o escopetas vale pero al parecer no es lo mío no es lo mío que me toquen esto a ver y por aquí si esto ya esta me da 170 de escudo máximo está muy bien pero el lanzagranadas no me gusta para nada es demasiado torpe demasiado torpe por lo menos yo manejándolo soy muy torpe para manejarlo bien vamos a ir al nuevo evaluarte en maestro 2 evaluarte que está aquí no el templo de escara no está aquí arriba vale la celda sumergida es la primera vez que voy a entrar no sé cómo me va a ir pero de momento lo que voy a hacer es fabricarme los buffos que me sirven de mucho porque ya que tengo equipo que me da más blindaje y más escudo con esto ya lo aumento un poco más y para la ametralladora ligera que a mi parecer es una ametralladora muy buena vale porque cuanto más críticos hagas más rápido es el disparo vale la munición se acaba muy rápido eso sí creo que son 50 disparos y la verdad es que se gasta muy rápido pero bueno no lanzagranadas aquí está pero la verdad es que hace mucho daño mucho daño y si está buffada más todavía es una bestialidad el daño que quita pues bien vamos a iniciar ya y vamos a ver cómo nos va porque es la primera vez que entro y no sé si me van a linchar pero bien vale ya estamos en la celda sumergida no ha tardado mucho y aquí hay que mirar vale que hay que hacer aquí ah vale aquí hay un enemigo ya ah que me caigo coño joder ah que no puedo volar que no puedo volar mierda hostia que me estás linchando aquí eh estas torretas hay que estar muy cerca de ellas para que no te hagan daño vale a ver vamos a ver si me la puedo cargar rápido las torretas aguantan una barbaridad eh es una bestialidad hostia me han congelado coño vamos a darle caña venga me están disparando coño es que tengo aquí a dos joe a ver si consigo cargármelo ya la torreta me la tengo que cargar antes de de enfrentarme a a esto de aquí abajo eh porque si no me va a linchar la torreta ya se me ha acabado la munición ya en serio una puta mierda coño coño ya la puta torreta a ver necesito munición necesito munición ahí había munición vale a ver si podemos vale bien 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 tengo la ulti tengo la ulti ya aquí puesta venga ulti a tomar por culo uno menos dos menos venga toma por culo no han soltado nada no ninguna gema de hecha venga bien ahora si ahora si puedo moverme bien coño joder ha estado complicado si no hubiera tenido tanto tanto blindaje de armadura me habrían linchado pero vamos rápido me habrían dado para el pelo mierda y yo como siempre chocándome con to me cago en vale yo creo que aquí ya había estado yo en una misión ha sido mierda la puta munición ahora va más rápido porque he dado crítico vale vale aquí ya ha soltado material venga fuera joder pero te quieres quitar de en medio coño el tío imbécil joder se me cruzan me afuera vale maestro ametrador bien vale aquí hay otro que no puedo darle ¿por qué? ahora me sale coño ¿pero por qué no me sale para darle? joder tío se queda pillado en serio me ha salido antes un poco mira me cago en la nada que le den los otros me voy a cagar en to vamos a ver si este puedo qué coraje me da de que se queden pillados ahora a ver y yo no sé qué cojones tengo que hacer aquí será que le tenemos que dar todos a la vez creo que aquí le tenemos que dar todos a la vez creo o no vale ya está ¿no? puzzle pues pues no se ha completado tengo que darle para arriba ahora ah no para allá esto qué mierda ¿eh? no aquí yo nunca he estado ¿eh? este evaluarte es nuevo pero nuevo hecho desde cero ¿vale? porque yo aquí no recuerdo vale aquí ¿qué hay que hacer? elimina todos los enemigos vale 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 ahora se ha abierto hay una puerta vaya lío de mazmorra vaya lío de mazmorra vamos increíble es que todo lo están haciendo mis compañeros yo no estoy haciendo nada ¿eh? porque es que me estoy liando aquí tela vale una cerrada dos dos cerradas tres cerradas bien vamos a darle caña a esta venga otra cerrada quedan dos tía vaya vaya viaje me ha pegado vaya viaje me ha pegado a por culo como veis la cadencia aumenta muérete ya hostias vale no han soltado nada ¿no? vale el baluarte es nuevo y yo creo que el loot todavía no está bien puesto porque no están soltando apenas nada es una auténtica mierda lo que están soltando y es que de hecho no están soltando ni cofres ni cofres yo no sé si lo estarán poniendo para ver como tengo que subir no sé si si este baluarte como lo han puesto nuevo todavía tienen que ver donde poner los cofres y demás pero vamos es que no hay ninguno ninguno vale yo donde voy ahora vale para acá torreta venga 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 joder es que se me se me acaba la munición coño se me acaba la munición antes de poder derribar la mierda vale ahí ahí ha soltado algo raro vale bien joder gracias alguien me ha ayudado venga fuera venga venga ha caído uno ha caído vale voy venga que te reanimo vamos compañero vamos joder me está linchando la puta mierda esta eh se me va a acabar la munición en breve vale bien perfecto la torreta menos cojones quien coño me está dando que me van me van a matar los cabrones joder que va el escudo el escudo este es muy duro el que tienen ellos eh es muy duro venga muérete cabrón joder puta muérete le estoy intentando apuntar a la cabeza vale bien hombre hombre ha soltado algo con tu puño de la madre vamos vale aquí hay cofre aquí hay cofre ya pero para allí no han soltado de nada bueno yo creo que la mazmorra esta tiene que ser la más larga que hay porque si no no me explico no me explico que hayan soltado un cofre tan coño que he soltado al ratón tan avanzada la mazmorra vale no lo entiendo espérate yo donde voy que tengo que ir para arriba vale yo creo que la mazmorra esta va a tener que ser muy 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 larga vale perfecto venga ya empezamos quien coño me está ha ido de puta este no le he dado si le he dado bien me lo he cargado vale que he quitado la torreta hasta de aquí he quitado la torreta hasta de aquí como sea venga 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 me quedo sin munición en nada venga coño vale bien ya está una ayudita a mis compañeros venga 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 perfecto salen muchos enemigos pero ahora mismo no son de están eh joder puta déjame cabrón joder vaya lío que hay aquí montado vaya lío vale aquí que hay aquí que hay vamos a ver vale esto no es nada no eliminado hay otra venga 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 no veo coño no Ah, vale Eh, combinaciones resueltas Vale, son tres combinaciones resueltas, ¿no? Joder Os vaya caca, cabrones Toma por culo, perros Vale, las combinaciones están por aquí arriba, supongo Si, la están haciendo mis compañeros Allí aparece otro enemigo abajo Y esto yo no entiendo qué coño significa esto Vale, es que me marca abajo, eh Joder Vaya lío, vaya lío Vaya lío ¿Qué hay que hacer aquí, coño? Me afuera Aquí tengo a dos Joder, munición Una mierda munición me están dando a mí ahora Es que no sueltan apenas nada, eh Vale, tenemos ya dos combinaciones, ¿no? Queda otra más Que yo no sé cómo se hace esto Porque lo están haciendo todos mis compañeros Ah, vale, que tengo que subir ahora Quizá las combinaciones serán matar A todos los enemigos de una planta, ¿vale? Porque ya esta es la tercera planta, ¿vale? Esta es la tercera planta ya Así que será eso Toma, pitote, venga Venga, ahí Ahí, munición, munición Venga, venga Venga, venga Mierda Uh, uh Eh, sí Quieto, parado Venga, venga, venga Joder Joder, yo no sé por qué siempre me toca a mí reanimar, ¿eh? Puta madre, cabrón Vale, espera, espera, espera Vale, bien Vamos a intentar encuadrarlos a todos Vale, bien Uno Venga, venga Joder, puta Vaya hostia me ha dado Joder, me congela los cabrones Vale, otro menos Venga Venga Venga, reanímate Venga, reanímate A por culo Oh, que me matan Joder, puta Joder, macho Si es que ¿Qué coño hay que hacer aquí? Que me están lincheando Joder 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 Que intenso es esto, ¿eh? Vale Vale, ya están abiertas las tres, ¿no? No, ahora se van y desaparecen Ahora Desafío completo Diario de equipo Ahora hay que ir para acá, ¿no? Volvemos para arriba Yo espero, yo espero, yo espero que me den Un cofre Con una legendaria Seguro porque Porque vaya tela la mazmorra esta Vaya tela Bien, gracias Bien, gracias, ¿eh? Hostias 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 Esto que coño es Esto es láseres ¿Hacen daño? Sí Hacen daño Sí Hijo de puta Y claro que hacen daño Ha caído ahí uno De mis compañeros Hostia Que somos Que somos uno menos ya, ¿eh? Hostia Que hay un cofre ahí Que hay un cofre allí Hay un cofre Viene No lo abras todavía, cabrón A ver Coño Muérete ya No sé ni lo que me está tocando No tengo ni idea de lo que me está tocando ahora mismo Porque es que ni Vamos, ni lo veo Si me están tocando naranjas O morado O lo que sea Vale, torretas allí Que van a ser complicadas derrotarlas Pero vamos a intentarlo Este sí me puede dar, creo, ¿eh? Este sí me puede dar, creo, ¿eh? Vale Uno de mis compañeros ha caído Uno de mis compañeros ha caído de abajo, ¿eh? Bueno, venga Vamos a salvarlo ¿Dónde coño ha caído? Joder, que ha caído Joder, ha caído en el fondo del todo, vamos Venga, levántate, anda, machote Venga, levántate Tenemos que coger las mierdas estas Ah Tu puta madre Vale, tengo una Joder Uh, uh, uh Vale, solo queda una Venga, solo queda una Muchachos Pero yo tengo que recuperar vida, ¿eh? Ahí va Mi vida por ahí recuperada ¿Dónde está la otra? Ahí, ahí, la veo, la veo, la veo, la veo Vale, pero si ya acabo de coger una ¡Hijos de puta, que se van sin mí! Cabrones, se van sin mí ¿Serán cerdos? Ahí con todas las torretas dándome Vale Vale, aquí tiene que haber un boss de cojones Aquí tiene que haber un boss de cojones Y yo con la munición Jodida La insondable Y sin vida también Me cago en todo Vale, he recuperado Los rayos esos hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Con los rayitos Coño, y tan cuidado, joder Y tan cuidado Y sin munición Y sin munición De puta madre Creo que le voy a soltar ya O no, todavía no La ulti ¿Se la quiero soltar o no? No lo sé, no lo sé, no lo sé ¡Ay, ese escudo potente! Suelta munición, hijo de puta Vale, cincuenta Cincuenta balas Y ya no me quedan más Doce A darle caña ahí A ver si suelta munición Hostia, falla una Coño Vale, a soltar A soltar A soltar munición A soltar munición Hijo de puta Bien, bien A soltar munición Bien Recupero vida Y a darle caña Tu puta madre Cabrón Que me quieres a mí, ¿no? Joder Cago en tu puta madre Cabrón Me está linchando A mí nada más ¿Eh? ¿Quieres recuperar algo de vida? ¿Quieres recuperar algo de vida? Joder Joder, qué difícil es esto, ¿eh? Menos mal que se va recuperando poco a poco la mierda esta Donde recupero vida Joder Vamos a recargar el arma Coge Vida Ahí va Venga Venga, venga, venga Suelta Suelta la munición Que me estoy quedando ya sin nada Joder, macho Este yo creo que es el bomb más difícil que hay, ¿eh? Creo Vale Vale, me ha roto el escudo Suelta muy poca munición el cabrón este Pero muy poca munición Ahí, ahí, ahí Ahí munición Ahí, ahí Joder, puta Que me mata Que me mata el cabrón Uh Vale, ya tengo otra vela ulti Ya tengo otra vela ulti Ah Tu puta madre que apareció al lado Cabrón Hostia, sí El más difícil seguro Pero segurísimo ¿Dónde coño están mis compañeros? Bueno, mira, no Dentro de lo que cabe Como cuando Como yo mato A ver, cuando mato A cuerpo a cuerpo Me recupera el blindaje, ¿no? Pues me ha venido de puta madre esto ahora ¿Dónde coño está el mierda este? Vamos a darle un poquito de caña A ver, macho Joder, ahí han caído dos, tío Dos han caído aquí Venga, venga Que tú puedes Venga, reanima uno Reanima otro Venga ¿En serio estaban los tres Los tres derrumbados? Mierda Estoy aquí con la puta mierda esta Joder Joder, ¿otra allí? ¿En serio? A ver Que yo no soy aquí La enfermera de nadie Hostias Venga, ya me han roto el escudo Bien, perfecto Vamos a darle caña Venga, otra ulti La ulti se rellena súper rápido No veo, no veo en esta No veo en esta La ulti se me rellena súper rápido, ¿eh? Vale, hay uno tirado Hay uno tirado ahora Joder Venga, perro Muérete, hijo de puta Mierda, no le he dado Tampoco, coño ¿Pero quieres darle? Ah, sí le he dado Sí le he dado Sí, sí Joder, macho Vale, ha caído otro Ahí, ha caído otro Ahí Recupero vida Me cubro y recargo No vengas para acá No vengas para acá Me cago en todo, ¿eh? No vengas para acá Joder, me está dejando tibio, ¿eh? Ya ha caído Claro, si es que no puedo aguantar más He aguantado muchísimo Pero muchísimo En el vuelo Te da mucho más que en la tierra, ¿eh? Me he dado cuenta En el vuelo me han dado cuatro seguidas Vale, las putas esferas estas Joder Se ha teletransportado ¿Pero qué coño? Joder, macho Ahora Ahora cañones Y ahora me he quedado sin munición Joder Esto es imposible, ¿eh? Esto es imposible, macho Esto es imposible, joder Pero ¿a quién puto loco se le ha ocurrido el boss este? ¿A qué puto loco? Vamos Joder, macho Venga Reanimarme o aparezco ¿O qué hago? Muchas gracias, tío Bien Vale, ahí hay otro Ya me ha roto el escudo Con tu puta madre Uh, ha ido Han caído, han caído Vale Vale, tú te encargas de eso Y me encargo de este ¿Te encargas o qué? ¡Hostia! Venga, yo te cubro Venga, yo te cubro Vamos Ah Por cubrirlo, joder Cago en la hostia Venga, yo te müalo ¿Qué pasa? ¡Venga! Esto es un granito No, ya 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 Venga, venga, venga Que ya le queda poca vida, ¿eh? Le queda poca vida, compañero Venga, vamos Vamos que le queda poca vida al hijo de puta este Ya tengo la ulti ¡Cómete la, perro! Ahí va ¡Coño, pero suéltame! Joder, es que me... Me tunean el aire, ¿eh? Vamos a salir de aquí, Electro... Venga, recuperamos vida Vale, munición menos tres, ¿eh? Ha caído otro ahí Venga, venga, recupérate, venga, recupérate Que no podemos faltar ninguno No podemos faltar ninguno aquí Como falle uno, la cagamos Puta madre, coño Puta madre, coño Joder, me cago en la puta, coño Si es que los rayos te dan a tomar por culo de lejos Vaya voz difícil de cojones Menos mal que me he puesto detrás de una muralla de esta, de un muro Y pueden curarme bien Espero Gracias a mis compañeros que me están levantando Y es que me quita casi toda la vida, ¿eh? Me quita casi toda la vida, vamos Y no recupero tampoco Vale, voy a hacer un sacrificio aquí Vale, dos Dos compañeros derribados Venga, venga Venga Venga, salte de ahí, salte de ahí, salte de ahí Mierda, he fallado Vale, vida aquí, aquí, vida Recupérame un poco más Venga, venga Venga, chicos Que le queda poco, ¿eh? Que le queda poco Último Venga Último asalto aquí Venga El último acelerón Mierda, he fallado Coño, he fallado Vale Vale, esta no he fallado Bien Bien, 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 bien Joder Estoy tensísimo, ¿eh? Este tiene que dar 8000 cofres Vamos 8000 cofres de luz Tiene que dar, hijo de puta Este Pues que lo merece Bien Bien, le he dado las 3 Ah, tu puta madre Me va a aparecer al lado Coño, pero que la tiene conmiga, ¿o qué? Que la tiene conmigo, hijo de puta ¿Qué pasa? Que me tiene cariño ¿No, perro? Hijo de puta Cabrón Es que me la tiene sentenciada, ¿eh? A ver si puedo recargar algo Que no tengo munición apenas, ¿eh? Vale, ha caído uno allí Ha caído uno allí Bien, caído Joder Tu puta madre Venga, dos Venga, no os preocupéis No os preocupéis Yo voy para allá Venga Venga, levantado Que le quedan Ahí menos de vida Venga, chicos Venga, vamos Vamos, venga, chicos Vale Oficialmente Ya me quedan Una mierda de balas Y no A ver, espera, espera Vale, munición Bien Ya puedo aguantar Un poquito más Estoy jodido, ¿eh? Estoy jodido, ¿eh? Ahora que te voy a dar bien, cabrón ¡Ah! Hijo de puta Y falló una ¡Toma! 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 Jódete, hijo de puta ¡La última! ¡Toma! Había fallado una Pero en la última lo maté Bien Joder Joder ¡Qué difícil! ¡Qué difícil es este! ¡Me cago en todo! No me quieren imaginar En Maestro 3 En Maestro 3 Tiene que ser la hostia ¡Madre mía! Estoy, vamos Estoy ahora mismo Con los sudores ¡Vaya tela! Aquí se han colado Pero Pero Es cierto de que Los otros Valuarte ahí El de la araña Es el más fácil Después le sigue Creo que el de Excelos Creo que se llama El del robot Después está El del El del Dexter El del vigía En cuestión de De Estoy tan nervioso Ahora mismo De dificultad En cuestión de Dificultad Ah, mira Médica para Civiles Esto está muy bien En cuestión de Dificultad Ese es el orden Creo ¿Vale? La araña Eh, Excelios Aunque es el robot Está el vigía Y después está este Este se han colado Bastante Pero lo veo normal Lo veo normal Por el hecho De que De que Alguna más morra Difícil Tiene que haber Bueno Este Cardera De rubidio Venga A ver Algo bueno Algo bueno Hombre Creo que Legendario No me han dado Nada Creo Eh, pues Me parece que no Que no me han dado Nada No Legendario Nada En un momento dado Prefiero Componentes Antes Que habilidades Y armas Porque ya las tengo Todas Y tengo buenos Stats Me han dado Basurilla Pero bueno Vamos a ir Hay que tener Para Para ser Maestro 3 En esta Mazmorra Que hemos Hecho Yo creo Que hay que tener Bastantes Componentes Por no decir Todos El legendario Eh, porque Vaya tela Lo difícil Que es Vaya tela Vamos a ir Quitando Esto Y Y Fuf Que pasa ahora Joder Ah, vaya de lanzamiento Esto sea Bueno Bueno La han cambiado Porque de hecho Antes estaba A ir a fuerte Tarsis No, a fuerte A la fragua Y ahora la han quitado Ahora está Bahía Fuerte Tarsis Y después Hacer otra misión Que no sé Por qué lo ponen así Cuando tendrían Cuando tú tienes que Mirar Los componentes Y demás En la fragua Bueno Pues estamos aquí En la bahía de lanzamiento Y aquí vamos a decidir El vídeo Porque vaya tela Lo que nos ha costado Y yo creo que Nos ha tardado Más de la cuenta ¿Vale? Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias Por seguirme Y hasta la próxima I'm coming home I'm coming home Tell the world I'm coming I'm coming home Gracias.